hola cómo están cómo les va este hoy quiero tocar un tema de de que nos parece a nosotros es inusual raro pero la verdad que existe y bastante les quiero hablar acerca de la homosexualidad de que a veces nos escandalizamos por las personas que que son de otra preferencia sexual y tratamos la manera de discriminarlos de como de que hay gente que hasta los odia y les hasta los les hacen daño pero este como seres humanos ellos también tienen sus derechos tienen el derecho de ser como ellos quieran ser libres de ejercer lo que ellos quieran pues este no lo podemos nosotros oponer por eso porque si son nuestros familiares que son así pues nuestro deber es quererlos y apoyarlos porque si nosotros como familiares no los apoyamos que van a esperar de la demás gente es de verdad triste porque hay papás que hasta echan a sus hijos de las casas los echan al a la calle pero eso no debe debería ser así porque los hijos siempre son los hijos no importa lo que ellos quieran sus preferencias siempre son los hijos y yo no creo que el amor de los padres para que se les quiten de en un segundo porque son de otra preferencia nuestro deber como papá es quererlos protegerlos quererlos tal como son porque son nuestros hijos y porque los queremos los amamos y queremos lo mejor para ellos aunque a veces nosotros queremos decimos que queremos lo mejor para ellos pero pero no es lo que ellos quieren entonces ahí está el problema allí está la discriminación el este juzgar y pues si yo creo que no tenemos ningún derecho nosotros ni los papás ni los ni el resto del mundo porque son este cosas de que cada quien este escoge elige su su preferencia eso este es este no lo podemos cambiar porque aunque nosotros nos parezca que es mal que es pecado porque hay muchas personas que dicen que es pecado pero nosotros jugamos este a los demás pero no los echamos una miradita para acá para dentro de nuestro corazón para ver cómo nosotros estamos porque si ser homosexuales es pecado imagínense nosotros con tantos pecados que tenemos para juzgar discriminar y todo eso es pecado criticar todo eso es odiar todo eso es pecado y entonces si si esas personas si a un dado caso así fuera que es pecado y que se van a quemar o se van a condenar por ser así también nosotros los los vamos a condenar porque nosotros somos este criticadores juzgadores este andamos este hablando de la mal de los demás y no nos vemos nosotros a nosotros mismos porque como dice un refrán el ojo solo ve para afuera no ve para adentro y entonces vemos la 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 paja del del prójimo pero la vida que hay en nuestros ojos no la vemos porque porque y como tenemos vista para ver los errores de los demás y para ver los nuestros no entonces como que deberíamos de tomar conciencia y aceptar a las personas como son si son nuestros amigos pues yo creo que la amistad no se termina por eso la la amistad que es de verdad no se termina en ningún por ningún motivo de que la persona sea se aceptan como son y eso de eso debería ser lo justo aceptar a las personas como son pues no los quitan nada con ser amigos de ellos no o bueno si no queremos ser amigos pues por lo menos dejarlos en paz no que hay muchas personas que los odian y buscan la manera de perjudicarlo y eso este el único que tiene derecho de juzgar porque es perfecto y es sabio es dios y nosotros no pues somos somos mortales simples mortales como como todo el mundo por eso que a veces los errores de los pecados de nosotros los hacemos chiquitillos pero los de los demás si los hacemos enormes como quien dice nosotros nos justificamos que no somos pecadores y si somos por eso este yo reflexiono y digo yo que yo conozco a varios de esas personas así homosexuales y son lindas personas no son malas no son mala gente si sus preferencias son pues sus preferencias pero no son mala gente son gente a veces muy aseada tienen sus casas brillando de limpia son amables y a veces están muy educados y a veces nosotros somos unos groseros unos malcriados hayanes y entonces pero vemos criticamos a los demás y eso no está en eso no es de dios ni debería de ser porque debemos de tratarlos con respeto porque somos seres humanos que sentimos sufrimos así como gozamos también sufrimos y los desprecios también calan así que podríamos tener un mundo mejor este aceptando a los demás como son pues si porque yo no creo que haya un familiar un padre padre que vayan a encender una hoguera y sienten a sus hijos allí para que se quemen todos 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 procuramos lo mejor para nuestros hijos así es que papás que les salga una persona con esas preferencias ustedes lo que tienen es lo que deberían de hacer es apoyarlos quererlos porque si ustedes los maltratan que son sus papás imaginen que van a esperar de la demás gente ojalá que reflexionemos acerca de este de este problema que está de este problema que es por todo el mundo y los aceptemos y los valoremos y los apreciamos y si en algún caso no los queremos pero tampoco les procuremos el mal espero que les sirva que este consejo les sirva y procuremos ser más tolerantes más apreciativos este porque todos los merecemos ser apreciados y ser considerados espero que les sirva esto y suscríbanse a mi canal y este me dan un like por ahí si les gusta el vídeo y entonces este cuídense mucho como cuidan a los demás como ustedes como a ustedes mismos como a nosotros mismos y para adelante